Bionoticias, en compañía. Bionoticias, en compañía. Bionoticias, en compañía. Bionoticias, en compañía. y a la venta de residuos, ¿no? Y es su forma de vida, pero nadie los conoce, no tienen visibilidad en internet, entonces nosotros hicimos una plataforma digital donde pusimos un mapa con todas estas iniciativas, tanto de gente que compra y vende, iniciativas privadas, iniciativas para donación o del gobierno, y pues lo que buscamos es que la gente vea que hay muchas opciones y que lo que tiene en la mano y en su casa no tiene por qué ser basura, ¿no? Que es solamente un material que le va a dar vida nueva a otro ciclo. Exactamente, ¿y esto lo están monetizando de alguna manera o cómo funciona? Sí, nosotras creemos en la responsabilidad compartida, es por eso que un residuo esté contaminando no solamente es responsabilidad del productor, o sea, de la marca, solamente es responsabilidad del consumidor, sino de ambos. Entonces, bueno, nuestro modelo de negocio es que nosotros hacemos campañas de reciclaje con marca y a los consumidores no les cobramos por entrar a la página. Entiendo, claro, para que también el consumidor se motive a reciclar, porque, ¿sabes qué? A mí me causa un poco de preocupación, que a la gente el tema del reciclaje le parece que es muy pesado, que es muy difícil, que es molestoso, y bueno, por supuesto, hay que ver la trascendencia de lo que tiene el reciclaje para el planeta, pero hay mucha gente que básicamente no le importa. Sí, realmente nosotros sabemos eso, sabemos que guardar las cosas en tu casa puede que tu familia se enoje contigo, guardar tus residuos es un problema realmente o llega a ser un problema con las personas con las que vives y no piensan igual que tú, pero nosotros lo que buscamos en Nicolana es hacerlo fácil, o sea, es hacerlo divertido, es hacerlo fácil, comunicar el impacto que tienes por hacerlo, o sea, motivarte todos los días para que tú lo sigas haciendo y además que sea cool. Claro. Estamos conversando con Lisette Cordero y Alejandra Valdesco, fundadoras, disculpen, de Ecolana, una guía de reciclaje en la Ciudad de México. Esta idea, ellas comentan, que surge a partir de la necesidad de darle a la gente alternativas de qué hacer con los residuos que tienen en su casa, porque hay mucha gente que no sabe qué hacer. En este momento ustedes tienen algo llamado el Ecomapa. Sí. ¿Cómo funciona el Ecomapa? En el Ecomapa, bueno, tú solo haces dos filtros. El primero es la zona en la que te encuentras y el segundo, bueno, aquí en México estamos divididos por delegaciones, entonces principalmente lo tenemos dividido por delegaciones, pero también estamos ya incluyendo otros estados de la República. Y el segundo filtro es por el tipo de residuo, o sea, ya sé que tengas cartón, PET, tetrapack, vidrio, etcétera. Entonces ya que seleccionas esos dos filtros, puedes seleccionar solo uno y ya le das buscar y te aparecen los lugares de esa zona. ¿Y cómo consiguen colocar a estos lugares en el mapa? ¿Hacen un contacto previo con la persona, con la compañía, con el depósito? Sí, tenemos varios tipos de lugares. Tenemos lugares públicos que el gobierno pone a disposición o servicio como de los ciudadanos, por ejemplo, para las pilas. También los tenemos, tenemos programas privados que son marcas que ponen a disposición sus tiendas y ponen contenedores para que sus consumidores puedan llevar sus envases o sus residuos. Y por último, los centros de acopio. Entonces, literal, nos reunimos con todas las iniciativas y con todos los dueños de estos centros de acopio para poder subirlos en el mapa. Esta iniciativa ha sido presentada en el Women for Climate y quedaron entre las 20 semifinalistas. Sí, sí. Cuéntenos cómo fue esa experiencia y qué buscaban allí. Pues, la verdad, lo que buscábamos era, pues, que nos conocieran, ¿no? Que la gente supiera qué es lo que estábamos haciendo y el impacto que colaborar con nosotros podía tener. Fue una experiencia muy padre. Conocimos, pues, como bien dices, este era como un concurso de puras mujeres que están haciendo cosas por el cambio climático. Entonces, fue muy padre conocer que hay otras mujeres que no estamos locas, que hay otras mujeres que están haciendo cosas y que tienen proyectos increíbles que están teniendo un impacto ambiental muy fuerte. Entonces, yo creo que eso fue lo que nos llevamos principalmente. Saber que hay más gente que está haciendo desde diferentes temas cosas a favor del medio ambiente y, pues, que al final es para nuestro propio beneficio. ¿Están ustedes trabajando de alguna manera en llevar esto a una instancia gubernamental para que sea como, que tenga más impacto, para que sea, no sé, tal vez más obligatorio para la gente? Pues, no. Ahorita ha habido cambios de gobierno en México. Entonces, nos estamos esperando un poco a poder llevarlo. Pero sí, es plan, es un plan para que también tengamos, digamos, que seamos como una, que seamos como un brazo para el gobierno, para que la gente pueda identificar mucho más fácil en los lugares para reciclar, sobre todo en los estados. Claro. ¿Qué viene ahora para Ecolana? ¿Qué proyectos tienen? ¿Cómo esperan que sea su 2019? Pues, la verdad, nos pinta con mucho trabajo. Afortunadamente, creo que todo el movimiento mundial de los plásticos ha ayudado a que más gente y más marcas quieran realmente poner su granito de arena en esto. Entonces, la verdad, vemos que va a haber mucho trabajo, o sea, hay muchísimo por hacer, y vemos que cada vez más gente se quiere subir. Entonces, eso nos da muchísimo gusto, que no solamente en México, sino en Latinoamérica, en todo el mundo, se ha dado un movimiento muy fuerte para hacer algo con los residuos, sobre todo ahorita con los plásticos. ¿Planan llevar esto a otras partes de Latinoamérica? ¿O les gustaría? No, pues, no sé gustarnos, nos gustaría muchísimo. Todavía tenemos que consolidar un poco qué estamos haciendo acá en México. Nosotros sí creemos que en Latinoamérica tenemos muchísimas coincidencias como países. La verdad es que no funcionamos igual que Europa, y creo que es algo que hay que entender antes que otra cosa. Mucha gente quiere traer soluciones de Europa a Latinoamérica y no funcionan. Claro, no están adaptadas a las necesidades. Exacto. Exacto. Exactamente. Entonces, sí, obviamente sería como un sueño súper grande para nosotros poder expandir esto y que más gente tenga acceso a un mapa para reciclar. Sería increíble. Otra cosa también, Padre, es que también hemos detectado que como muy parecida a la iniciativa que tenemos, también existe en Chile y existe en Argentina. Entonces, también hay otros amigos de Latinoamérica que están haciendo lo mismo. Y que están trabajando para el planeta también, que es importante. Exacto. Ahora, ya para terminar la entrevista, recuerden a la gente, coméntenle cómo pueden revisar Ecolana, cómo pueden ir al Ecomapa y cómo pueden también contribuir a esta iniciativa. Bueno, nuestra página es ecolana.com.mx y pueden revisar nuestro diccionario de residuos. Muchas veces va a aplicar a otros países, igual que tal vez el mapa no aplique para otros países, pero para México sí. Revisen nuestro blog. También tenemos muchos tips como que podrían aplicar. A veces no a todos los países, pero sí podrían aplicar. Y definitivamente revisen nuestras redes sociales, que en todos estamos como arroba ecolana.mx. Ahí la verdad es que publicamos tips de todo tipo, información sobre reciclaje y sobre medio ambiente, que les va a gustar mucho y esperamos que por ahí estén pendientes y nos hagan saber si tienen alguna duda y que les podamos ayudar. No duden en escribirnos. Sí. Lizeth, Alejandra, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias por invitarnos. Eran Alejandra Valdés y Lizeth Cordero, fundadoras de Ecolana, una guía de reciclaje en la Ciudad de México. Nosotros vamos a hacer una pausa, escuchamos a John Legend con All of Me y enseguida volvemos con más de En Compañía.